La confianza es un factor básico para la recuperación de la economía y la creación de empleo. Y para que haya confianza, entre otras cosas, se requiere que el Gobierno actúe con criterios claros, que dé certidumbre y que no cambie de opinión cada día. Me temo que ese no es el caso de su Gobierno. España tiene el doble de la tasa de paro que la Unión Europea. Y España tiene el doble de la tasa de desempleo juvenil que la Unión Europea en 42,5. Mire, señor Presidente, usted, 400 euros en el IRPF, sí y no. Cheque BB, sí y no. No, bajada de impuestos era de izquierdas y ahora sube los impuestos. Pasa de presumir en rodiezmo a congelar las pensiones. 426 euros a los parados, sí y no. Usted me reprochó congelar el sueldo de los funcionarios. Dijo que nunca lo haría y ahora lo ha hecho. Señor Presidente, antes le pedía que hiciera un plan. Ahora le digo que usted no tiene arreglo posible y que ha llevado a España a una situación lamentable en materia económica, generando más paro que en ningún país de la Unión Europea.